LATIO, 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 TENDA muy bonito de verdad me gustó Resim Resim, pero Resim, para que vamos a decirlo nuestro nuestro Kashima Resim para que vamos a mentir pero agradecido, encima le pegó tremenda charla de amor a nuestra querida Luna God, vale, God repito, no lo vamos a quejar pero, pero, lo único malo lo único malo Es lo del final Que me quedo con cara de ¡No! 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 Así me quedé yo Pero bueno, a ver El capítulo fue la cita Del primer mes de Runa Con... Es que no sé cómo llamarlo Si voy a decir sin saber cómo llamarlo Si llamarle Kashima o por su nombre Es que no sé cómo llamarle Creo que voy a llamarle Kashima, es más fácil En fin, el caso Pues bueno, antes de esa cita Pues claro, que no hay que hacer los extraveres De hecho, Kashima acaba enseñando A nuestra querida Luna en inglés Que me gustó como le enseñó Y nada Poca cosa más, la verdad Que salió bien Más o menos se aprobó Un suspenso, un 4,5 Pero estaba que se aprobó Y al final la más de ocasiones En esa cita que van a tener Que me gusta La idea que tuvieron de la playa Que se ocurrió a Runa Genial Pero aquí viene nuestra querida Es que ya vamos a llamar Castrosa María Porque María es una castrosa Creo yo No sé cómo llamarla Ahora mismo María Castrosa Castrosa, ¿vale? Así que nuestra querida María Porque le dice a Kashima Kashima-kun Esto Esto Me enseñas inglés Que se me da como el culo Dice Es que ella queda con Luna Para estudiar Dice Esto Me ayudas con las mates Se me dan también más Dice ¿Te puedo dar Ichi la ayuda? Dice No, gracias ¿Me das tu line? Dice Vale, pero no te voy a hablar Mucho Literalmente fue María Eso el capítulo Pero bueno Después le empieza a hablar Y todo O sea, al rato Se aprueban el examen Y todo María to celosa Es que se la veía To celosa Y todo Pero bueno María to celosa Y tal Está O sea, ya tiene el número En line de Kashima Y dice Kashima-kun Estás libre Me ayudas a estudiar No sé qué Dice Es que No voy a tener muchos días Libres en vacaciones O está muy ocupado Dice Es que ya Estás libre Le dejó en vista Porque justo yo Le contesto Entre la noche La verdad Es un mazodonte Kashima Pero bueno Aquí es cuando le dice Que el bañador Que llevamos Aquella runa Era hermosísimo Es que de verdad Hermosísima Estaba Like siempre Pero bueno Nos cuenta que dice Que estuvo Como Se paró 30 30 bañadores Con Nicole Acabo cansada Ya Nicole Acabo cansada Estaba con Akali Y bueno La verdad Que le gustó Y dice Claro Es que es para Para Kashima Y me dice Ah bueno Pues entonces Está piola De hecho le dice Que arreglo las uñas Y todo Que están muy bonitas Y tal Kashima le echó La crema Porque se lo pidió Luna En la espalda Por eso Me dice Debajo De la tira También Del sujetador Del bañador En plan Donde Yo tenía Cogido Y dije Pero bueno Todo bien Normal Se vistió En pareja Normal Bonitos Y hasta Que llegó Una tormenta Y dice Mira Dijeron que Iba a haber tormento Y al final No hay tormento Mira Es porque Me esforzaba Es mi recompensa ¿Verdad? A lo cual Justo Hablan Hablando Dice Que está Muy bonito Y tal Y que Está Divirtiendo Mucho Pero justo Llega la tormenta Van a un hotel En la cual Pues obviamente Luna acaba Hablando Con su padre Para decirle Que está Compañada No dice De quien Pero bueno Que está Compañada Imagino Que Mil yenes A lo cual Cada una Habitación Conjunta Para los dos La separada A cinco mil Para cada uno Así que Nada Obviamente Luna dice Para mi No hay problema A lo cual Pues obviamente Acaba aceptando No su querido Kashima Y Nada Nos parece Va a ir a ser Primero A ella Y tal Mientras Kashima Está nervioso Porque obviamente Va a pasar la noche La vida Habitación Y todo Con Luna Cosas ricas Van a pasar Así que Nada Al final Está todo nervioso Está Que no Que no le da Se puede hacer Abdominales Y tal Y justo Va a salir Luna de la ducha Y tal Le dice Para que entre Kashima A la ducha Y Claro Dice Está haciendo Dominar Y no sé qué No sé cuánto Para relajarme Sabes Y a lo cual Luna quiere tocar A sus abdominales Quiere tocar otra cosa Pero bueno Ya sabéis De abdominales A la otra cosa Hay poca distancia Y Dice No 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 Me voy a dar Chao A lo cual Obviamente Pues se siente un poquito Mal Luna Pero bueno O sea Entender los motivos Luego cuando sale A la ducha Y tal Comen juntos Se relajan Y ya se va a dormir A lo cual En la hora de dormir Pues Kashima dice Ostia Creo que he contestado A la María Que me ha olvidado Me dice Ah No pasa nada Se la pela literalmente Se la pela Y nada Y nada Nuestra querida Luna Pues le secuestran Juntos los dos En diferentes futrones Pero bueno Están juntos ¿Me entendéis? Y nada Al final Le acaba diciendo Que si quiere hacerlo Que se destapa Y todo Y quiere hacerlo Es que yo en plan De amigo Aguante Aguante No tiente No tiente Y nada Luna pues está Como en plan De que quiere hacerlo Y tal Pero que obviamente Kashima le acaba diciendo Que no es necesario Que se esfuerce Y nada Obviamente Que las cosas Se unjan por natural Sin forzamiento Y nada Así que pues eso Que al final Se dan un abrazo Muy tierno Se acaban prometiendo Que ojalá Para los dos meses Que hagan algo así Parecido Y poca cosa más La verdad Estuvo muy bonito La verdad Me gustó el capítulo A esta parte Bastante romántico Entre los dos Y nada Obviamente Después al día siguiente Pues como que Ya han terminado la cita De hecho está reventadísimo Kashima Acá ha dejado Rural a su casa Y obviamente Pues Kashima está caminando Se encuentra A A nuestra querida Nicole Que está trabajando En su restaurante Que creo que la familia Es en Fena Moria Y Y nada Le ofrece comida Y tal Comida y tal Acá le ofrece Que quita la cita Y todo Le dice que Obviamente Que tenga cuidado Porque obviamente Está Bueno Que normalmente Si le molesta Que le mande Mensajes todo el rato Luna y tal Ni sobre todo Por la noche Al cual dice Que no le molesta Que le encanta Y tal Y que se preocupa Y le gusta Usualmente aquí Nos cuenta Nicole Que sus ex novios Pues literalmente Pensaba que era Una molestia Una pesada Por estar mandando Mensajes todo el rato En mi caso Yo me daré igual O sea tipo Me manda mensajes Lo respondo Pero a mi no me molestaría La verdad El caso Que Nada Le acaba contando Eso Y que normalmente Tiene la maldición Que aquí nos dice Nicole Que tiene Nicole Este Nicole Sí Nicole nos acaba contando Que Luna Tiene la maldición De los dos meses Que normalmente Las parejas A los dos meses O antes de los dos meses Les suele dejar A mi con los tres El caso Que nada Le acaba diciendo Que pues Está tan preocupada Y tal Y normalmente Que suelen compartir Carga Que le gusta Compartirse carga Obviamente La manera De compartir la carga Que no quiere Que sufra ella Y que la va a ayudar Lo que sea Para que esté tranquila Y obviamente No la va a engañar Ni le va a hacer nada Para herirle Los sentimientos a Luna Así que nada Luego pues Obviamente Le gusta A mi con la respuesta Está contenta Y feliz Le deja ir A nuestro querido Kashima Y se acaba yendo A lo que Le decimos mensaje Ya más tarde Al rato Le decimos mensaje De Luna Y que bueno De Luna Le llama María Y le contesta A lo cual Al contestar Pues Se escucha la voz De De Luna Que por cierto Pruebamente a esto Como no le voy a contestar En la noche A María Pues María dice ¿Qué hago Para que Él se fije en mí? Ya sé Me haría El pasar por Luna Volviendo al tema Volviendo al tema De María Pues hace la voz De Luna Y tal Y dice Ah Kashima Kun Este Estaba con Me había reunido Con María Y tal No sé qué Y como que Ya estamos bien Y me había Casi batido el móvil Por eso Se me mandó aquí Así que por eso A lo cual Mientras Veamos a la paralela Que luego Más tarde Lo que va a ocurrir Pero bueno Dice Nos reunimos en el gimnasio Ahora Dice Es que estoy cansada Dice Por favor Y es que Ni te voy a hablar contigo Claro Aquí recuerdo las palabras Que ha dicho Nicole De que está preocupada Y tal No sé qué A lo cual Posiblemente Kashima Pues acaba yendo Y dice Que está en el gimnasio Va al gimnasio Y está ahí Duna Comillas Y a la par Se nos mete Una imagen paralela De Duna En casa Hablando con Nicole Sobra Así te imagino Y claro ¿Quién es esta Duna? Y ahí justo Se reúne y tal Y dice Que quiere hacerlo Dice Kashima ¿Cómo quiero hacerlo? Y claro Obviamente dice Kashima Aquí Aquí En el gimnasio En el almacén Del gimnasio Y claro Dice Está desesperada ¿Cómo puede cambiar Su opinión De un día para otro? Y que todo el mundo Me encantó Y aquí Le dije No hijos de puto No me dejan Con todo el solseo Y aquí Todo el mundo En los comentarios Dice Los ojos Los ojos Kashima Los ojos A ver Yo también estaba sorprendiendo En plan de No No dientes No caigas Es una trampa Corre Puta madre Puta madre Gente A ver Es el número 6 Si tienes experiencia Con alguien Que tenga experiencia Habla de Engañar Fue María Haciéndose pasar Por una Quien llamó A Yuto Kashima Al almacén Del gimnasio Por la noche María le transmite Sinceramente Los sentimientos Al Yuto Quien estaba Extremadamente Agitado Sorprendido De mi primera vez Quiero darle Todo a Kashima Kun Cuando Yuto Escuchó Los pensamientos De María Además Alguien Los estaba Filmando A los dos Hablando No No me jodas No me jodas No me jodas Aquí estaba Grabando Me imagino Que es la misma Te apuesto Que quieras Que es la misma María Grabando Ahí con el móvil Luego Cuando se enfocó La cara Estaba en sombras Y no se veía El lunar Recordemos No tiene Lunar Luna Luna no tiene Lunar En cambio María Si tiene Lunar En el ojo Pero bueno Vamos aquí A María Luna Para seducir A Kashima Luego vemos aquí Un vídeo Con Ichi Y No me digas Canse los amigos Si quieren ser hijos De putos amigos Pónganse a grabar Y entonces De nuevo A Kashima Kashima Esta chat La vemos Y de repente Tenemos una imagen De Luna En la playa Con un cabrón Espero que sea exnovio Espero que sea exnovio Eh Vemos aquí A Nicole Esta molesta A ver La cara es Nicole Pero bueno Creo que esta molesta Aquí Y vemos aquí Una Luna Bastante como Una falsa sonrisa Como en plan de Como que esta Feliz Pero no lo esta No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Todo por culpa De María María Me estas cayendo Como el culo Me estas cayendo Como el culo María Por favor Esperaba más Esperaba más De ti Me estas cagando Me estas comiendo En una cerda De chica Vale Pues Disfruta la balanza Comentamos Que nos trae Para cometer Lo del viernes No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Este momento De la historia No es canónico Por favor Por favor Salven a Ryuto No se merece Este momento Salve Bueno Vemos que hay A ver Ryuto sale con María De la habitación De la aula de clase Vemos que afuera Están Luna Y Nicole Y vemos un teléfono Caído Vale El próximo episodio Vemos aquí Luna preocupada Preguntando algo a Ryuto Y Ryuto contestando Como defendiéndose Como que en plan Como que está agulpando Pero se está defendiendo El tú con experiencia Me engaña con alguien Con experiencia Vemos aquí a María Bueno Esto es en un parque Vale Imagino que es después De la escena del gimnasio Pero bueno Imagino que Que es eso ¿No? Vemos aquí a María Hablando con Ryuto En un banco ¿Para esto es tu oportunidad? María Me es igual Perdiste tu oportunidad Tuviste tu momento Perdiste la oportunidad Ichi y Ni Los vemos aquí a los dos En la playa Disfrutando Está ahumado Ichi Y luego vemos aquí Como dije Como dijimos en la imagen de antes Vemos a A Nicole enfadada Y vemos una especie de foto Que es la que vemos aquí Que no sé quién se la enseña Pero Vemos que está Un Un morenazo Con Y aquí es la promesa Esto es lo que se refiere Que es la promesa Que dice en el Restaurante con ella De que no la iba a hacer Sufrir ni nada Luna navideña Me recuerda a la marina navideña Totalmente Es la portada Del siguiente tomo Volviendo al tema Quiero leerme la novela ligera Volviendo al tema No me hagas esto No me hagas sofría Nuestra luna No se lo merece Culpa de María Echenle la mierda a María Que por cierto Me ha spoileado un poquito El manga Vaya mío Me ha spoileado un poco El manga Y hay un momento Que están los dos Yendo a solas Y se encuentran con una Y dije Carajo Pero bueno Veremos que nos va a tener Capítulo para el viernes Se viene fuerte la cosa No me jodas Se viene pero re fuerte Y me va a cagar Me dejaron con las ganas Que lo he visto Hoy Hoy luna Lo he visto esta mañana Del viernes Que no tenía tiempo Pero bueno Lo he visto Y me ha dejado con la ganas En plan de Hijo de puta Hija de puta Pero bueno Veremos que nos va a dar el capítulo Para como digo Para el viernes Poco más que decir Yo aquí lo dejo Team Luna forever Ya lo sabéis Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima